...y ahí ella va a tirar el rap A ver, a ver... Y a la 3... Otra vez... A la 1, a la 2 y a la 3... ¡Ándale! Ahí está, ahí está la función... ¡Eso! 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 ¡Eso se viene conmigo! ¡No hombre camarada! Hay que refletarlo... A ver, pero el público quiere ver... Cómo se hace una novela... Cómo se... El novio... Que vaya a la novia a besarla... Ahora le puedes... A la cuarta de 3 dice... A la 1... A las 2... Y a las 3... ¡Eso! 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 ¡ vamos a pedir los padres del novio y padres de la novia a ver los barrinos ahí con los obvios a ver, a decir que lo pisan a ver los obvios, a ver a ver, a decir que lo pisan al centro de la pesadilla y centro de la pesadilla a ver, para que vamos a decir saludcita de la buena y para todos aquellos que están tomando su rica cervecita que quieren su cerveza de la mano vamos a ver con los novios para decir salud, salud de la buena los padres de los novios saben ahí se pueden ahí si están las copas a la una, a la dos y a la tres saludcita de la buena saludcita de la buena tómaselo papá, tómaselo necesitamos saludcita de la buena de los novios ahí está a ver, al centro de la pesadilla a ver, al centro de la pesadilla a ver, a ver la novia, a ver que hay a una gorrita para el novio, para el novio, no para, para el baby, que llene ándale, ah ok ándale, unos cenis para el novio también para el novio no hay nada a ver, a ver que hay otro, 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 otro sácale, sácale, ahí sácale una camisa para el novio y para la novia no, no trae suerte ándale, ahí está también una camisa para el novio para el novio, perdón ahí, pero para la novia otro patalón, un patalón un patalón pero ahorita viene lo bueno para la novia ahorita viene lo bueno te pasa a congojar porque viene lo bueno para la novia viene lo bueno a ver, a ver, a ver sácale, sácale sácale que ahí del cartón, rómpalo todo ah, es ah ok para el novio también para el novio hombre todo para el novio nada para la novia ahí viene ah, ahí está también para la novia ahí está a ver que nada nada falta ahí falta falta órale a ver a ver que viene a ver es juego un juego ah, eso es para la novia ándale es para la novia ándale ahí estamos ahí estamos pues ya ya están parejos ya ahorita viene otro ahorita viene otro a ver es una cadena para la novia para la novia ok ya ya con eso ya están parejos están parejos ya el señor novio y la señora novio pues ya están parejos ya ahora pues fuerte los aplausos ahora pues vamos a ver dale ahora pues mis amigos vamos a poner un temita y pasan en buenas manos de los hermanos valente claro que sí saludito para mi amigo carlito que está presente por ahí para mi amigo juan garcía claro que sí saludito para el amigo cecilio órale órale el amigo completo calpar saludito para toda su gente bonita para el amigo serapio también para que lo baile vamos al recio vámonos con una comiencita para el camarada que viene el guamuchito querrero ahora el saludito para la familia Martínez vámonos y esto dice el lavado mi amado y conmigo estoy preparando y para el amor mi hermana no te detrás de que por ti